Soy Uriel, tu terapeuta espiritual, y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy te doy la bienvenida a este tu tarot interactivo. Con el tema, quiero saber cómo está y estará mi relación. Al ser un tarot interactivo, quiere decir que tú vas a poder elegir la respuesta por medio de la conexión espiritual con la persona con la que actualmente te encuentras. También, al ser un tarot interactivo, quiere decir que en el momento en el que tú veas este video, un mensaje estará llegando a tu vida. Antes de comenzar, me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo a lo largo de la semana. Ya que con tu ayuda, podré tener más oportunidad de estar en contacto contigo. Y esta familia de Luz, seguirá creciendo para todos ustedes. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que estará apareciendo en tu pantalla, o bien, en mis redes sociales. Para comenzar con este tarot interactivo, vamos a dividir este mazo de cartas en tres. Uno. Dos. Y tres. Aquí están las tres cartas. Uno, dos y tres. Tú vas a decidir cuál de estos conjuntos de cartas tiene la respuesta para saber cómo está y cómo estará tu relación. Uno, dos o tres. Ya que te hayas decidido por un grupo de cartas, vas a conectar tu energía con esa persona. Vas a decir, yo, nombre y apellido, quiero saber cómo está y estará mi relación con... Y dice su nombre. Y dice su nombre, visualizas a la persona y vamos a comenzar. Vamos a poner aquí la tres. Aquí la dos. Y nos vamos a quedar con la uno. Para los que decidieron que este grupo de cartas tenía el mensaje para saber cómo está y estará su relación, las cartas les dice lo siguiente. Este eres tú. Este es él o ella. Y esto es lo que vendrá en la relación. Esto es la solución. ¿Ok? O la guía espiritual. Vamos a acomodar un poquito para que tengan oportunidad de verlas un poco más claras. ¿Ok? Ahí está. Bueno, pues vamos a comenzar. Para los que decidieron que el mazo número uno tenía la respuesta para saber cómo está y estará su relación, les dice lo siguiente. Tú te estás mostrando con mucho juego. Te estás mostrando muy alegre. Te estás mostrando muy diferente a las relaciones pasadas. Estás renaciendo. Te sientes como muy seguro, muy segura de que estás en una buena relación. Pero también llegan momentos de aislamiento en donde recuerdas un poquito la relación pasada y eso te limita. O sea, quiere decir que ante la persona con la que tú te estás relacionando, estás mostrando una cara de alegría, de felicidad. Pero la realidad es de que hay algo que te está atando, te está regresando al pasado. ¿Ok? Necesitas volver a integrarte. Necesitas volver a sentirte entusiasmado, entusiasmada. Necesitas volver a tener confianza en las cuestiones amorosas. Él es una persona que está muy ilusionado, muy ilusionada en la relación contigo. Tiene muchos planes, tiene muchas ideas, pero te nota a ti un poco renuente. No pueden avanzar mucho en la relación. Siente que algo está sucediendo contigo. Él está teniendo mucha paciencia, te está comprendiendo. Incluso en los momentos de tristeza, de llantos o de enojos, él o ella es muy paciente contigo y trata un poco de entenderte. Es una persona de mucha conciencia, pero también se ve aquí que se está acabando un poquito la paciencia. Él está como en una etapa de renacimiento, está como en un periodo de existencia. Él quiere dejar realmente atrás su vida pasada, su relación pasada y él tiene la esperanza de que pueda ser contigo, pero no hay como mucha ayuda de tu parte. ¿Qué es lo que viene en la relación? Viene un poco de inocencia, viene un poco de tranquilidad, de paz, de esperanza que la relación pueda fluir. Vienen unas semanas un tanto complicadas o caóticas en donde con tus emociones de tristeza, de depresión y él quererte ayudar o ella quererte ayudar, bueno, pues esto se va a convertir como en una bomba de tiempo. Por eso es importante aplacar sus emociones. Principalmente tú es muy importante que te des la oportunidad de estar más tranquilo o más tranquila, de ir despacio. No te acostumbres a que haces berrinche y hay alguien que te soluciona, porque eso va a terminar fastidiando o cansando a la otra persona. Te dice el universo que como sugerencia dejes a un lado tus vidas pasadas. Tienes que hacer un corte, tienes que hacer un soltar todo el pasado, soltar a la relación que no te dejó avanzar o que te lastimó, porque no todas las relaciones son iguales. Y mira, yo veo aquí que pese a la mala relación que tuviste en un pasado, has pensado en que si esa persona te pide que regresen, tú regresarías. Así que aguas, ten un poquito más de conciencia, ten un poquito más de idea de lo que estás haciendo. Te dice el universo que en el momento en el que ustedes suelten sus vidas pasadas, llegará la sanación física, mental, espiritual a sus mentes, cuerpos, espíritus, a sus entornos y sobre todo a su relación. Espero que te haya gustado la respuesta que las cartas te dieron en este tarot interactivo para todos los que se decidieron por el mazo número uno. Ahora vamos a ver por los que se decidieron con el mazo número dos. Para los que decidieron que este mazo número dos tenía la respuesta para saber cómo está y cómo estará su relación, les dice lo siguiente. Este eres tú. Este es él o ella. Esta es la relación. Y esta es la sugerencia. Aquí te dice el universo que tú ya te diste cuenta que estás buscando una totalidad en tu vida y lo estás tratando de hacer con la persona con la que tú te encuentras. Estás tratando de llegar a esa totalidad o creer que es el complemento necesario o indispensable en tu vida. Estás muy confundido, muy confundida de la relación en la cual apenas estás iniciando o ya tienes tiempo, pero te empieza a causar una confusión. Te empieza a causar como alguna idea de no estar satisfecho o satisfecha en la relación. Ha llegado el momento de guardar silencio, de orar, de meditar para que aprendas a tomar decisiones importantes. Es un periodo en tu relación en donde el universo te aconseja que seas muy amigable, que trates de no exigir, que trates de no presionar. Trata de ser más amigable, de aprender a escuchar, de entender. Él o ella se está mostrando con mucha intensidad. Está siendo como muy intenso, intensa en la relación. Tiene que empezar a ver hacia adentro. Tiene que dejar de hacerle caso a los demás. Yo aquí estoy viendo que él o ella le hace mucho caso a los demás o a alguna persona que habla mal de ti, que le mete ideas de ti, que no te deja como tener una buena relación. Por eso es que tú ya te diste como cuenta de la situación, pero no sabes qué hacer. Contáctame para poderte ayudar a manera personal, hacerte una lectura personalizada y ayudarte a poder tranquilizar o avanzar en esta relación. Aquí yo veo que le están metiendo, como te decía, mucho chisme, mucha cizaña. Y él lo que está teniendo es que empieza a verte de una manera diferente. Empieza a vivir él en una tristeza, en confusión, porque no sabes si lo que están diciendo de ti es cierto o no. Se empieza a ver como muy distraído, distraída en la relación. ¿Qué es lo que viene? Bien, necesitas soltar el pasado, necesitas empezar a soltar las cargas. Él también. Hay algo, hubo algo en su relación que detonó una, pues empezó a haber desconfianza. Ajá. Hay algo, pasó algo en la relación que aquí se ve que a partir de ese momento ya no hubo la misma confianza. O sea, hubo una ruptura en la relación y eso no los deja avanzar porque hasta el día de hoy, bueno, pues no se ha perdonado al 100%. Tienes que enfocarte y enfocar tu relación en tu poder superior, orar, meditar, tratar de hacer algunos rituales para purificar las energías negativas de tu relación. Él estará como muy distante en la relación, lo veo como incluso un poco enojado sin decirte, enojado o enojada sin decirte qué es lo que realmente tiene. ¿Qué es lo que veo aquí? Que si tú no le pones una solución o no tratas de componer todo esto en la relación y si todavía hay algo que componer, bueno, pues que lo lleves a cabo, que trates de poner una solución en la relación porque si no viene una separación muy fuerte, muy tormentosa, muy conflictiva. Tú tienes el valor y él también tiene el valor para salir adelante. Yo veo aquí que los dos se siguen queriendo, son una pareja que en su tiempo fueron muy bonitas, son una pareja muy agradable, pero están pasando por una situación muy complicada en la relación. Espero que te haya gustado esta tirada para los que decidieron que el número 2 sería la respuesta a su consulta, a su pregunta de saber cómo está o cómo estará la relación. Para los que decidieron que el mazo número 3 sería la respuesta para saber cómo está y cómo estará su relación, les dice el universo lo siguiente. Este eres tú. Este es él o ella. Esta es la relación. Y esta es la sugerencia espiritual. Aquí te dice el universo y lo que yo estoy viendo es que estás teniendo un amante, ya no te sientes a gusto en la relación en la cual te encuentras, estás siendo muy rebelde, estás siendo muy grosero, muy grosera con la persona con la que actualmente te encuentras y esto no debe de ser así. Si las cosas ya no están funcionando, toma una decisión, pero ya no vivas en el conflicto, ya no vivas en el pleito. Te sientes muy culpable por lo que estás viviendo y por lo que estás haciendo, pero ojo, eres responsable de lo que está ocurriendo porque no has sabido poner límites, no has aprendido a decir no o a decir ya basta y poder avanzar de una manera diferente en una relación. Ojo, cuando estás en una relación y te metes a otra, esto no va a resultar nada bien porque tú vas a terminar siendo el malo o la mala porque te van a descubrir tarde o temprano. Hay muchas posibilidades de que puedas restaurar nuevamente tu vida, puedas restaurar tu matrimonio, puedas restaurar tu noviazgo, pero también hay muchas posibilidades de que todo esto, si no aprendes a hablar, si no aprendes a decir lo que necesitas o a poner las cartas sobre la mesa, te van a descubrir y va a ser algo caótico. Él o ella está luchando por continuar en la relación, te quiere mucho, yo veo aquí que tiene sentimientos muy importantes, me faltó aquí una carta, está exacto, mira, yo veo aquí que tiene sentimientos muy importantes contigo, te quiere mucho, eres el amor de su vida, lucha mucho, pero ya está cansado o cansada de luchar, por eso es su agresión también a veces hacia ti porque por más que lucha, por más que se entrega, no veo una respuesta de este lado y es que aquí no es que ya no lo ames, simple y sencillamente ya no sientes lo mismo por él, es una persona o por ella, es una persona que amas, que fue algo importante en tu vida, pero la situación se fue tornando totalmente diferente y no te ha permitido avanzar o dejar que las cosas se vuelvan a solucionar. Él está viviendo experiencias diferentes, sabe que tienes una relación aparte de él o ella, pero no quiere decirlo porque en ese momento él tendría o ella tendrían que separarse en la relación, él o ella anhelan el tener una pareja que realmente los ame, las ame, que las quiera o los quiera, él o ella luchan por tener una bonita familia, una bonita relación, está viendo más allá de la ilusión, se está haciendo muchas ideas en que todo podría ser igual, pero aquí ya definitivamente tú no quieres nada con él o con ella. ¿Qué es lo que viene en la relación? Pues viene mucha pereza, viene mucho cansancio de tu parte, viene mucho hastío incluso, aunque ustedes pongan o aunque él o ella ponga creatividad en la relación, esto ya no va a funcionar, ya no va a avanzar. Te dice el universo, ya no posterguen su felicidad, ustedes dos saben que lo mejor es terminar la relación, separarse, traten de llegar a algún acuerdo, traten de hablarlo, pero realmente tomar la decisión definitiva porque eso es lo único que les va a dar la felicidad en sus vidas y en sus entornos. En el momento en el que ustedes se separen, en el momento en el que ustedes terminen su relación de una buena manera, viene mucho éxito, mucha prosperidad, porque esta situación también está mermando mucho las cuestiones económicas, las cuestiones anímicas, las cuestiones de salud, entonces deben de tener mucho cuidado porque esta relación los está afectando en todos sus entornos, incluso en las convivencias, en el trabajo, en la familia o con los amigos. En el momento en el que ustedes terminen esta relación, va a venir el éxito, va a venir la prosperidad y van a tener un gran avance. Se van a seguir viendo, se van a seguir comunicando, pero ya va a ser de una manera más inteligente o incluso se pueden dar un tiempo, pero este tiempo no quiere decir que él o ella estará con otra persona y tú igual no. Quiere decir que es un tiempo de analizarse, de recapacitar y de tomar decisiones importantes en su vida. Termina esta relación porque no te va a dejar nada bueno. Espero te haya gustado la respuesta que el universo te está dando para saber cómo está y estará tu relación. Espero que te haya gustado este tarot interactivo, que hayas disfrutado las respuestas y el mensaje que te están dando lo pongas en práctica. Espero que te haya ayudado mucho para avanzar en tu vida. Este es el objetivo de hacer estos videos, de compartir este conocimiento con todos ustedes, este don maravilloso de la interpretación para poderlos ayudar a distancia. Me gustaría leer tus comentarios, qué te pareció esta tirada, qué tan acertada fue en tu vida. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Recuerda por favor suscribirte a mi canal, a darle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estaré compartiendo contigo a lo largo de la semana. Es muy importante que comentes y compartas los videos para que podamos crecer más en esta maravillosa familia de luz y yo poder tener la oportunidad de tener mayor contacto y acercamiento contigo a través de los videos, a través de los en vivos y de las dinámicas que estaré realizando en mis redes sociales a lo largo de la semana. Muchas gracias por ser parte de esta maravillosa energía de lanza de luz. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Hasta la próxima.